¡Hey! ¡Botapax gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro video informativo de Dragon Ball Shinovator 2. El día de hoy con la nueva es que está de regreso el evento de raid de Broly. El mismo estará disponible desde ya hasta el próximo miércoles 28 de septiembre. Para acceder al evento debemos ir a la esfera sub que está atrás de la zona de tiendas. Todas las recompensas del evento estarán en la descripción del video. Recuerden que para obtener las todas deberíamos hacer mínimo 50.000 daño a Broly. Antes de irme te recuerdo que todos los viernes hago streams a partir de las 7 de la noche hora Ciudad de México. A través de mi canal de Twitch. El día de hoy estaremos otorgando el rango de moderador y otras cosas así como platicando sobre el especial de los 5K. Sin más espero este video les siga informando. Yo soy Rascali y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!